Sí, de acuerdo al instructivo de nuestra señora alcaldesa, tanto subalcaldías y las secretarías estamos coadjuvando en el control en función de que los acuerdos legados con nuestra alcaldesa y los choferes se cumplan. Esto significa que ya no hay más tramiaje, que la tarifa única de parada a parada es 1.50 y además de que se anulan todos los estacionamientos intermedios. Sí, evidentemente se ha llegado a un acuerdo para que nuestros estudiantes, tanto escolares, universitarios, nuestras personas de la tercera edad y discapacitados puedan contar con una tarifa diferenciada de un boliviano. Sí, el día de ayer en Estados Unidos, tanto juntas vecinales, otras asociaciones, otros grupos sociales que son de nuestra ciudad del Alto y conjunto con ellos hemos llegado a un acuerdo con lo que significa el trabajo que se va a hacer de ahí en adelante en lo que es el transporte público. Exactamente, estamos realizando los controles correspondientes por parte del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, indicando también a los usuarios y socializando que el pasaje es único de 1.50, se elimina el pasaje por tramos, ya no existe el pasaje por tramos, por tanto estamos socializando que los usuarios no sufran de estos cobros excesivos y si se viene el caso puedan denunciarlos ante la Guardia Municipal de Transporte o la Policía Boliviana para que estos malos conductores sean sancionados. Se ha establecido que las multas iban a ascender de 50 a 100 bolivianos en algunas partes, va a ser por parte de los mismos sindicatos a partir de sus controles y también la Guardia Municipal va a emitir las sanciones correspondientes junto a la Policía Boliviana. Se ha indicado que si los choferes que realicen el tramaje en diferentes oportunidades o sean reincidentes van a ser retirados su licencia de funcionamiento, así también como se les va a quitar el permiso que tienen como sindicato.